¡Cantalo! 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 Amigos, este FIBAZAR.com, un nuevo video en el canal y hoy vamos a arrancar un poquito de información de FIFA 21. Hubo mucha información esta semana y en este día en particular, hoy día sábado, hay mucha información de FIFA 21. En el día de ayer hubo liberación de betas o una liberación del juego, de lo que sería la EA Play, lo que era la EA Play que antes la gente de prensa y gente que se acercaba jugaba a FIFA 21. Se empezó a liberar y hubo algunas filtraciones en el día de hoy y las vamos a estar viendo a continuación. Así que los invito a seguirme en Twitter, este Nonoloco10. Vamos a ir viendo nuestro timeline de lo que es el Twitter de nuestra cuenta, mi cuenta Nonoloco10. Y vamos a estar comentando novedades que tengo de paso a lo largo que vamos viendo el Twitter de Nonoloco10. Y arrancamos la recorrida en nuestro Twitter en arroba Nonoloco10, un poquito de lo que fue esta semana, el jueves 23 después del trailer, mucha información, modo carrera, modo carrera con los partidos, con las simulaciones de partidos interactivas, vuelven las partidas interactivas, la simulación de partidas interactivas como fue en el 2005, 2006, esos FIFA, que lo tenía, no tenía para ingresar al juego, jugar y después salir. Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno, vas a tener la posibilidad de poder entrar, vas a ver estamina, rating, stats, el plan de juego lo vas a poder ir cambiando en el momento, tenés un penal vas a poder entrar, lo vas a poder patear, tenés un tiro libre vas a poder entrar, vas a poder patear el tiro libre. Tiene un par de cositas que están buenas, vamos a ver cómo funciona. Si realmente después de un poco pasa el hype y los partidos los podés quitear, los partidos los podés pasar rápido, o sea, no hace falta ver todo el partido, si querés lo podés hacer como hacemos en el día de hoy, pasarlo directamente. Así que bueno, esa es una de las cuestiones que tenemos en el modo carrera y también lo que es todo para completar, el modo carrera. Tenemos el sistema de crecimiento renovado, también además de subir los atributos de los jugadores, vamos a poder cambiarlos de posición, trabajarlos en otra posición. Tenemos el sistema de entrenamiento activo, vamos a tener un entrenamiento, vamos a trabajar en grupos, los entrenamientos para grupos defensivos, grupos de ataque, para que vayan mejorando sus atributos. También tenemos la gestión de actividades, vamos a replantear la semana de cómo querés que entrenen, qué día entrenen, qué día tienen libre y ese tipo de cosas. Se vienen muchas, se vienen algunos tipos de cinemáticas en eso, también con lo nuevo, lo que tiene que ver con las nuevas formas de fichaje, vamos a tener las nuevas formas de fichaje, vamos a tener la sesión con posible compra, la sesión a préstamo y que tengan cláusulas de compra. Eso lo vamos a tener ahora en este FIFA Vuelve, después de estar un tiempo atrás en FIFA 21. Recuerden que muchos me dicen, ¿por qué sacan cosas que bueno? Cuando cambian de motor, muchas cosas hay que comenzar, las de cero. Entonces eligen, ¿la comienzan de cero o la sacan? Bueno, no llegan las primeras ediciones, empiezan a llegar palatinamente. Cuando cambien el Frostbite que están utilizando ahora, muchas cosas del modo carrera las podemos llegar a perder. Así que ojo con eso, yo me imagino que Frostbite va a seguir trabajando FIFA, así que en eso no creo que vayamos a tener problema. Bueno, lo más importante de este año FIFA 20, lo que fue la IA, la inteligencia artificial, fue un desastre del juego. La verdad que fue muy mala la IA del juego de FIFA 20, el modo carrera fue un desastre. Así que esperemos que mejore mucho en FIFA 21, dicen que está mejorada, veremos qué pasa. Y nuevas opciones de configuración inicial. Ojo al piojo con modo carrera, una forma paulatina de ir aumentando, mejorando los estadios. Creo que se viene algo de eso en Ultimate Team, no sé si va a llegar en modo carrera. Ojo, ténganlo en cuenta, se los avisé, vamos a ver qué pasa. Vamos con la próxima. Y a continuación lo que vamos a seguir con los modos cooperativos. Si viene cooperativo de fútbol, si viene cooperativo de volta, va a haber mucha onda con el tema cooperativo dentro de FIFA 21. Te va a permitir armar un equipo con otra persona y competir por recompensas, lo que es Ultimate Team. En volta vas a poder jugar 5 contra 5, 3 versus 3. O sea, 6 personas conectadas jugando, 10 personas jugando 5 contra 5 jugando en volta. Bastante interesante eso, así que va a haber algo muy cooperativo con lo que tiene a ver con el mundo de FIFA 21. Lo que tiene que ver con lo que es Ultimate Team y algo que me llama poderosamente la atención y que lo vamos a hablar como acabamos de hablar un poquito de lo que fue el tema de los estadios. Miren esto. Esta parte de atrás, nosotros cuando vimos la foto de Cantona, vimos la parte de atrás del estadio, bueno, debe ser un estadio francés. Empezamos a buscar, esto no existía. No conozco ningún estadio francés que tenga esa terminación por acá atrás. Las columnas. ¿Qué pasa? Vamos, haz que tu club de fútbol sea realmente único con una gran variedad de nuevas y ampliadas formas de personalizar el aspecto de tu equipo, tanto en el campo como en las gradas. ¿Qué podés cambiar? Hoy podés cambiar el tifo, cambiar las banderitas que aparecen en los costados, cambiar el círculo del centro antes de arrancar el partido. O sea, ¿qué más vas a poder cambiar en las gradas? Ojo, se viene quizás una creación paulatina de ir mejorando tu club y teniendo un estadio más grande. No sé si en Ultimate In desaparecen los estadios como tenemos con tarjeta, con la carta del estadio. Tengan cuidado con eso. Es algo que seguramente esta semana a la que viene vamos a estar teniendo novedades de eso. Ojalá sería un gran aditivo para lo que es el modo carrera. Arrancar con equipos chicos, estadios genéricos chiquitos y podemos ir mejorándolo. Pero sería genial, sería genial que puedan hacer eso en modo carrera. El Ultimate In también está bueno, pero en modo carrera sería mucho más importante. Siguiendo lo que es Ultimate In, tema de íconos. ¿Se hablan de íconos latinoamericanos? Se habla en Independiente, obvio, de Bochini. De Racing se están hablando de Diego Milito y de Perfumo. En Italia hablamos de un arquero italiano. Me imagino un arquero italiano, puede ser entre Dinosov, Toldo, Pagliuca, Peruzzi, Walter Zenga quizás. Me dicen un arquero italiano. Después volvería Beckenbauer, estaría Philipp Lahm. Vuelve, no vuelve, llega Eto'o. Llega Eto'o, Samuel Eto'o llegaría. Ojo, cuidado con Peter Sech. Muchos me dijeron que son jugadores que van a volver a FIFA que hace poco se retiraron. Entonces me imagino Terry, Yaya Toubre, y quizás algún que otro Vidic. Pero dejen ustedes a continuación en los comentarios cuáles son los íconos que a ustedes les parece que pueden llegar a estar en este FIFA 21 como íconos. Y vamos a estar hablando, vamos a estar ahí dialogando con ustedes. También hablan de Kempes. Kempes estaría tirando como un guiño en Instagram que va a estar como figura. Me hablan del estadio de Sudamericana, que el Kempes podría estar en FIFA 21. Eso no creo que llegue con la salida. Recuerden que se suman varias cosas, varios updates hay de FIFA 21. Así que seguramente quizás más adelante vamos a tener más novedades sobre eso. Vamos a seguir con otras cosas. Vamos a ir con un poquito de vuelta. Arrancamos con vuelta. Ahora vamos a tener cuatro nuevas ciudades. Vamos a tener a París, a Milan, a Sao Pablo y a Dubái. Ahí lo tenemos. Esto sería lo que sería París. Esto es lo que es Milan. Milan, ojo con esto. Se vendrían, estarían llegando las licencias exclusivas. Exclusivas, podríamos decir, ya que no quiso hacer partner con PES. De Inter y Milan. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería? Obvio que si uno ataca, el otro responde. ¿Qué estaría haciendo PES? PES iría por él. Tendría que, tendría, estaría viendo licencia con el Parma, con la Fiore y con Napoli. Esos tres equipos, supuestamente, si alguno de esos tres arregla exclusividad con PES. Obvio, obvio que se estaría quedando afuera de FIFA 21. Recuerden que la Serie A hace tiempo que viene tratando de manejar de otra manera las licencias. Hoy la Serie A, en diferencia contra las demás ligas, la Serie A tiene que arreglar equipo por equipo. O sea, arregla por un lado la Serie A y después FIFA o PES tiene que arreglar equipo por equipo. O sea, en este caso en particular, si Napoli o Parma o el Fiore arregla con PES. Dejarían de estar en FIFA si es que lo quieran hacer exclusivo. Si lo quieren hacer exclusivo. No quiere decir que los equipos lleguen exclusivos. Hay que esperar qué pasa. Seguramente a futuro la Serie A va a trabajar las licencias a lo mismo. De la misma manera que lo hace la liga francesa, la española, la Bundesliga, la liga inglesa. Y si llega ese momento, ojo, seguramente es una de las buenas ligas para poder venir completa a futuro. No sé, de una forma exclusiva. Pero se va a trabajar la licencia de otra manera. Seguramente trabajándose la licencia de esa manera, vamos a tener a una Juventus otra vez en el juego de FIFA 21. Uno, como pasa con el Bayern Múnich, que es exclusivo de PES. Pero ¿qué tiene? Que FIFA tiene la licencia de la Bundesliga. La Bundesliga lo incluye para poder ver la marca, las camisetas y demás cosas del Bayern Múnich. Y por eso está en el juego de FIFA 20. Señores, esto es lo que vemos en lo que viene Volta. Volta, como dijimos anteriormente, viene muy cooperativo. Viene muy cooperativo. Esto sería Sao Paulo. Viene muy cooperativo el tema de jugar 3 contra 3. 5 vs 5. Muchos festejos nuevos que vamos a estar viendo a continuación. Algo que se filtró de FIFA 21 en el día de hoy. Así que Volta. 3 vs 3, 5 vs 5. Va a ser un modo que creo que, abriendo el paradigma online, va a funcionar un poquito mejor que lo que fue este año. Que se probó un poquito y no se jugó más. Jugar con amigos tiene otro gustito. Yo he jugado con amigos que nos juntamos y jugamos un poco de Volta. Y jugar con amigos es otra cosa. La verdad que jugar por ahí contra la máquina o uno contra uno manejando 3 jugadores y 3 jugadores es diferente. Así que, ojo con Volta cooperativo. Que se viene fuerte. Se viene un FIFA 21 muy cooperativo. Muy para jugar con amigos este año. También otra cosa que se suma al Volta. Fútbol de FIFA 21. Es una trama narrativa. Una historia protagonizada por Kaká y Lisa Simoush. La freestyler y el legendario Kaká. Así que vamos a tener un nuevo cuentito dentro para jugar en Volta Fútbol con estos dos super atletas de eSports. Y en el día de ayer se liberaron un par de betas en el FIFA 21 para gente de prensa y para gente de EA Game Changer. Como dijimos anteriormente. Y se empieza a filtrar un poquito de información. ¿Y qué se filtra? Lo primero que tenemos es un video haciendo el festejo de Peter Languila. Podríamos decir. Ahí lo tenemos a Peter haciendo el festejo. Los jugadores ahora en Volta seguramente en clubes pro y en algunos otros modos vamos a tener la chance de poder personalizar con este festejo. Así que un FIFA muy personalizable con muchos festejos nuevos que se viene. También acá tenemos lo que sería la intro. La pantalla antes de apretar X para poder arrancar el juego. La pantalla de carga. Y tendríamos también, ojo, la nueva regla de los defensores dentro del área en un saque de arco. Algo que estuvo en PES 20, no estuvo en FIFA 20. Llega en FIFA 21. Ahora los defensores van a poder ingresar al área para recibir un pase del arquero en un saque de meta. Algo que se viene en FIFA 21. Y también si estamos viendo acá el marcador. Ahora lo cambiaron. Está como es en la realidad. Antes no estaba la pantallita. La pantalla que acá muestra como estamos mostrando ahí. Esa pantallita antes no aparecía en el marcador del Santiago Bernabéu. Ahora sí aparece como en la realidad. Son pequeños cambios que se vienen en este FIFA 21. Bueno y para cerrar vamos con un par de algunas imágenes. Algunas faces nuevas que estamos viendo en este FIFA 21. Las que se vienen. Tenemos ahí un Bandai, un Firmino y un Alisson totalmente renovados. Así que son las caras nuevas que se vienen en FIFA 21. Y ahí tenemos un Rodrigo de Rigo Nice y un Valverde de Real Madrid. Son las pequeñas caras que se estuvieron filtrando en esta pequeña beta que se liberó. Así que seguramente durante todo el fin de semana se va a ir viendo mucha más información de lo que tiene que ver con FIFA 21. Me pueden seguir en NonoLoco10 en Instagram, en NonoLoco10 también, en Facebook también. Así que señores no se olviden dejar su like, compartir, suscribirse al canal. Seguramente la semana que viene, esta semana y la otra, en 15 días, vamos a tener muchas más novedades de FIFA 21. En todo agosto se vienen todos, cada detalle de lo que tiene, cada modo carrera, lo que tiene el modo de Ultimate Team, Volta y demás. También estamos esperando por Pro Clubs en agosto también. Así que agosto vamos a tener Pro Clubs. Y bueno, esperando más info de FIFA 21. No se olviden dejar su like, compartir, suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del canal. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Dónde? Y de último momento lo dejo con estas imágenes y la info que no está, que no está, que no se ven las ligas de Chile y de Colombia en el FIFA 21 en la selección de equipos. No figurarían, no figurarían, no, no figuran, ni Colombia ni Chile. Algo que estábamos esperando. Se empieza a confirmar Chile y Colombia no estarían en FIFA 21. ¡Suscríbete al canal!